Exactamente, el tío político de Logan, estamos hablando de Antonio Benítez. A ver, lo que hay que tener en cuenta puntualmente con este hombre es que él mismo se empezó a contradecir con cada una de las cosas que decía. Con una bolsa de arpillera, después con la remera que se termina sacando y dijo que se le había sacado porque, por ejemplo, los mosquitos y los distintos bichos empezaban a molestar. Entonces, a ver, acá hay algo raro. Si vos te sacás una remera porque te molestan los mosquitos, tendría que ser al revés, porque te cubre. Bueno, eso llamó la atención y es uno de los puntos por los cuales la fiscalía empezó con esas dudas de qué es lo que estaba pasando con este hombre y lo deja detenido. Ahora, no se secuestró la ropa en primera instancia, que es lo que hablábamos recién fuera del aire. Vos, cuando tenés este tipo de situaciones, tenés que secuestrar al instante, no solamente los celulares, la ropa, empezar a traer un perfilador y determinar cada uno de los... Al fiscal le quedó grande el caso, Jenny. Totalmente, totalmente porque no se actuó en las primeras horas que son las más importantes y más con un menor de 5 años. Está detenido. Exactamente. Miliapi, recién hablamos con el abogado. Ah, Solcito, una de nuestras productores, mandale la foto al abogado, por favor, que no la vio. Si comenzaba al abogado, Hansen, mandale la foto, que no la vio. No la vio. Bueno, Miliapi, yo le decía en la remisera, ahora dice que el tipo que repartía pan. Ella está detenida. También estaba comiendo a la izquierda de la abuela. Y a ver, ¿qué dice el abogado de esta mujer que llama la atención? Que la tía terminó llevando a Loan, algo que no se había dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque se dice que se habían ido los chicos junto a los adultos. ¿Y qué dijo recién Hansen? La tía llevó a Loan cuando se supone que la tía dice que la llamaron por teléfono cuando estaba en la casa, quien es su pareja, para decirle que Loan había desaparecido. Entonces, hay algo que ni siquiera entre los abogados dicen de manera correcta. Obviamente, cada uno defiende al suyo. Pero está diciendo algo totalmente distinto a lo que se sabía hasta ahora. Porque habla de una tía donde se supone que estaba dentro de la casa, en principio. Sí. La tía saca la foto. La tía es la pareja de Antonio Bernardino Benítez. Es la pareja del tío político. La tía de sangre es Laudelina. Exactamente, Laudelina. Que es la que saca la foto. Y Daniel Ramírez es la pareja María del Carmen Villapi. Exactamente. Que, como bien dice acá, es el único que en principio no había declarado. Y bueno, hoy se negaron a declarar también. Pero lo que hay que tener en cuenta, que es otra de las personas involucradas. Y acá viene el punto, que tampoco conocía mucho a la familia. Era amigo, en realidad, del tío político de Loan. Sí, nadie se conoce. Todos van a comer, pero nadie se conoce. Van a comer un jueves al mediodía, pero no se conoce. Era rarísimo. Era rarísimo. La verdad que es rarísimo. Bueno, ¿qué dice la abuela en un video que se conoció otra vez en las redes sociales? ¿Vos vas a comer con gente que no conocés? No, totalmente. Es raro. Estaban ahí. Che, tomaron alcohol, dije yo. Ah, no, que mandás fruto. Hay dos botellas de vino arriba de la mesa. Una no está abierta, es cierto. Y todos fueron a comer el famoso guiso de gallina, que aparentemente era muy rico. Entonces, ¿cómo lo conocían si no conocían antes a la abuela? Sí, la abuela no conocía a nadie, pero está en la foto con esa gente. Y, oh, casualidad, la abuela, ¿qué cuenta a través de un video que se dio a conocer por las redes sociales? Hace mucho tiempo que mi hijo no venía a casa, entonces, como Loan también venía de muy chiquito, le dije que lo traiga. Justo, qué casualidad que ese día lo traiga. A ver, no estamos culpando a nadie, pero todos se juntaron ese mismo día sin conocerse. Sí, y dijo la abuela que Loan nunca había ido a la casa. Cuando era, en el video se dice que cuando era muy chiquito, o sea, hace mil años atrás que lo traían los hermanos. Bueno, dame los otros tres detenidos, que son los que fueron, bueno, ya están encarcelados desde el viernes, desde el viernes a la noche, ya tienen preventiva. Acá parecise haber pruebas más, a ver, evidencias más sólidas que con los otros tres. Totalmente. Los tres, primero, incurrieron en contradicciones, es cierto que la bolsa de alpillera, que la naranja, que eran ricas, que eran feas, que se conocían, que no se conocían, que los vehículos quedaron siempre en el lugar, nunca se fueron de ahí, salvo la moto del tío. El tío fue y vino con la moto. No parece haber pruebas demoledoras contra esas tres personas. Acá hay un poco de pruebas más fuertes, sobre todo con esta mujer. Yo me entendría más en esta mujer, Victoria Caillava. Victoria Caillava es funcionaria municipal. El intendente, che, ¿usted la conoce? No, tampoco, no la conoce. La vi poco, pero es de otro partido político, no es del mío. Acá estaba en la parte de producción, ¿no? Sí, sí, en un pueblo de Tremila, de habitantes. Bueno, Caillava estaba ahí, comiendo ahí. ¿Qué hacía ahí comiendo? Bueno, a Caillava, ella lo que manifiesta es que le invita a la abuela. Sí. Porque se conocían desde antes, y ahí viene toda esta situación de... A ver, ¿por qué le invitaste si no se conocía con los otros invitados? ¿Y por qué se da ese almuerzo? La cuestión, que también lo hablábamos recién, es que vos decís, hay pruebas importantes, pero ¿cuáles son las pruebas importantes? Porque ni siquiera el juez te las terminó de aclarar. No, no, demoledora, mástemé. Demoledora, demoledora para condenar a perpetua o no hay ninguna. No hay ninguna. Eso es lo que llama la atención. Sí, obviamente, que pueden entorpecer la causa, porque estamos hablando de funcionarios, de una persona, a ver, estamos hablando de dos que tienen que ver con distintas fuerzas, pero que al mismo tiempo pueden tener poder en cuanto a lo que se está investigando y demás. Pero tener en cuenta que por los perros, por el rastreo de los perros, y porque el olor, básicamente, no es una prueba que digas, es determinante para lo que está sucediendo. Lo que sí es cierto es cómo tardaron tanto en investigar estas dos mujeres. Recordemos, Caillaba tenía una 4 Ranger y un 4K. La acusación que dice, que con la camioneta fueron del paraje de Algarrobala hasta el pueblo. Sí. Que allí lo subieron al nene. Sí. Es la hipótesis, la trama que tiene el fiscal. Que en el pueblo pasan una noche, lo suben al K y del K lo llevan a la Resistencia Chaco. En una casa que alquilaba a quién? Este, Carlos Pérez. Fueron a la casa de Pérez en Resistencia y encontraron armas de todo tipo. Vas que armas de todo tipo, encontraron municiones de todo tipo. ¿Cuál es el tema? Que el Tic, que había un arma. El tipo retirado de la Armada, capitán de navío, es hasta lógico que haya arma. No lo estoy defendiendo, lo estoy describiendo. Nada más. La alquilaban en forma temporal la casa. Sí, iba a los fines de semana y eso se pudo comprobar. Ahora, lo que hay que tener en cuenta y que están investigando, también tiene que ver con un monto de dinero que apareció en la cuenta de este hombre en los últimos días. ¿Qué es lo que manifiesta esta persona? Que básicamente era una indemnización por parte justamente de lo que era su trabajo, del cual no está desde el año 2017. Ahora se pide un informe porque eso, y lo sabe el doctor Soto, se verifica de manera muy rápido. ¿Por qué? Porque iba a comprar una casa rodante. Se le consultó al dueño de quien vende esas casas rodantes y lo que dijo es que efectivamente Pérez venía viendo si podía comprar y demás. Ahora, qué casualidad también que justo aparezca ese dinero. Está bien, pero Jenny, mira, un tipo capitán de navío, es decir, un oficial de la Armada, que tiene una carrera militar con experiencias. Además, ¿vos crees que va a consumar un delito de esta envergadura, de esta sofisticación y le van a girar domando una cuenta en blanco? No, a mí no me cierra bajo ningún punto. No lo estoy defendiendo. Nunca se sabe. Estoy tratando de entender. Y nos ponemos a ver también, hay cámaras de seguridad que los llevan a resistencia y se los puede ver de manera muy correcta. Mucha gente que los vio ingresar a ambos, no nos olvidemos, que fueron a la casa de la hija también a hacer un allanamiento. Y en la casa que vos bien estás mencionando, entonces todo eso también se vio y se puede observar a través de las cámaras de seguridad que ahora estamos poniendo en pantalla. Entonces, si algo tiene que ver, cometieron varias situaciones que los dejan puestos en foco. Sí, acá lo único concreto es que acá hay un delito. Hasta ahora no sabemos cuál. ¿Cuál es la escena del crimen? Aparentemente, según los perros, la casa de la abuela hay 80 metros alrededor. Bueno, hasta ahora la casa de la abuela. Claro, si hay un crimen y la escena del crimen en la casa de la abuela, empecemos. ¿Quién estaba en la escena del crimen? Bueno, todas estas personas están en la escena del crimen. Porque ellos lo reconocen. Claro, menos Maciel. Porque ellos lo reconocen y porque a mí hay una foto que así lo certifica. Ahí están. Es decir, si la casa de la abuela fue la escena del crimen, crimen como sinónimo de delito, ¿no? Escena del crimen no significa solamente cuando vos matás a alguien. No, donde se perjeñó todo, podríamos decir. ¿Dónde se perpetró más que se perjeñó? Porque quizás se perjeñó previamente. A ver, ¿quién están en este lugar? ¿Se puede poner más amplia la foto? Y si se puede, sería genial. Victoria detenida. Sí, estamos hablando de... Bueno, recién hablábamos hace instantes también con el abogado. Carlos, que también está detenido. José Peña, que es el padre. ¿Por qué ahora...? Es querellante el padre. Sí, es querellante, pero ¿qué te dicen en la fiscalía? Básicamente, las justicias son todos sospechosos. ¿Por qué? Básicamente, ¿en qué momento decidió llevarlo al hijo después de tanto tiempo que no iba a la casa de la abuela? ¿Por qué justamente se decidió a ir a comer ese día cuando básicamente no conoce a casi ninguno de los que están en esa mesa? Sí, al tío. Al tío, al cuñado. Por eso, al tío, a la cuñada. Sí. Y por otro lado, a su madre. Sí, que él no lo quería también. Yo no lo quiero al tío. Fue a comer un día de semana, es raro. Es raro. Esta imagen es muy paternal también, ¿no? A favor del padre. Súper paternal. Cortándole... Dale, vamos con esto que es urgente. Dale, vamos. Vamos, vamos. Información urgente. Información urgente en la nación más. Sí. Ocho minutos pasaron de las cinco de la tarde. Dale, Siri, contalo. Vamos. A ver, están haciendo nuevos allanamientos. Hay nuevos operativos que tienen que... Y que están básicamente al lado del campo de donde justamente vive la abuela. Es un operativo que se está llevando a cabo hace aproximadamente unos minutos. Y a ver, todavía no tenemos en claro el motivo de por cuáles se están llevando esos operativos, qué es lo que descubrieron. Pero sí va en claro, Esteban, que toda la información no la tenemos. Y es lo que están tratando de resguardar. Mismo le ha pasado, y esto nos puede decir el doctor Soto a la doctora Patricia Bullrich, al ministro, que ni siquiera pudo acceder a la causa hasta el día domingo. Entonces, hay varias cosas acá que se están guardando y hay información que seguramente ellos tienen y por lo cual están llevando a cabo nuevos operativos. Pero para ahí le preguntamos, Soto, ¿las ministras todavía no pudieron acceder a la causa, doctor? No, porque recién ahora pasa la justicia federal, no podíamos intervenir de ninguna manera. Claro. O sea, no tuvieron acceso todavía al expediente. Y cuando acceda a la justicia federal lo van a poder ver. Sí. No es que veamos el expediente, sino que accedemos a las pautas principales para poder investigar. No somos parte, no estamos en el expediente, pero sí las funciones principales son saber cuáles son las medidas para dirigir la investigación. Porque así, ahora sí puede intervenir la causa federal. ¿Te acordás en enero, Esteban, cuando se debatió la ley ómnibus, no la actual base, había un artículo cuarto, en el inciso J, se establecían las facultades delegadas del presidente. Entre ellas eran las facultades para reforzar la investigación en crimen organizado, trata de personas. Sí, lo sacaron, ¿no? Yo participé en la redacción de ese inciso y cuando empezaron a votar inciso por inciso, dije, esto viene mal, pero dije, ¿quién se va a oponer a que se fortalezca la investigación de trata de personas, prostitución infantil? Y bueno, la Cámara de Diputados se opuso por mayoría. Si hubiera sancionado, podríamos haber intervenido de entrada. Para esto es fundamental. Ustedes no pueden intervenir, doctor, básicamente porque la ley no la dirita. Hay como una laguna constitucional, porque el sistema es federal, por lo tanto, cómo se hacen los juicios, que se llama Código Procesal, ese libro, es de cada provincia. Por eso tiene sus propios fiscales, sus jueces, su gobernador, que es como el presidente de la provincia, y la investigación fiscal independiente. Y la Nación hace el libro que dice qué es delito, que es el Código Penal. Ahora bien, no puede intervenir la ministra en investigación provincial. Es como que el fiscal de 9 de julio le diga a la ministra cómo debe investigar el narcotráfico en Rosario. La realidad es que la ministra no debe intervenir en ninguna causa. En ninguna causa, exactamente. Por el poder judicial y el poder político. De hecho, por eso se interviene cuando hay una participación consensuada, pautada o por ley. Entonces, en este caso, no lo había. No se estaba investigando una hipótesis de un delito federal. Recién cuando se investiga una hipótesis de un delito federal... Van a poder tener acceso al expediente. Ahora podemos tener acceso a la investigación para poder participar. Y, de hecho, se lo está haciendo. Hay que tener en cuenta muy corto que la casa de Caillaba y de Pérez en este momento está con custodia policial. Tengamos en cuenta que, como decíamos, se están llevando a cabo nuevos allanamientos en la zona de la desaparición y todo lo que tiene que ver con alrededor del campo donde justamente está la casa de la abuela. Y repito esto de precisamente la casa de uno de los acusados, en realidad de dos de los acusados de esta pareja y que son, digamos, uno de los más implicados. ¿Y por qué van puntualmente a esa casa? Porque, no lo quieren decir fehacientemente, pero hay algo que tienen en vista, algo que descubrieron y quieren hacer nuevos allanamientos y ver qué encuentran en el lugar. Quizás esto de levantar los rastros genéticos, algo que no hicieron en un primer momento. Y no nos olvidemos que te dijeron que lavaron la camioneta, ¿no? Caillaba y Pérez, que en una nota le preguntaron a ustedes, ¿lavaron la camioneta? Sí, y después no sabían cómo decirse de esa situación. Exactamente. Sí, estaba lavada la camioneta. Y la lavaron, no, no, guardada, dijo. Sí, claro. Quisieron decir guardada y dijeron la verdad. La dijeron la verdad. Dijeron la verdad. Ahora, vuelvo a la zona cero, para mí la escena del crimen. ¿Por qué inmediatamente no se recolectaron todos los datos de todos los vehículos sin captar los celulares de todos? Es muy raro que tanto Caillaba como Pérez no vayan a declarar como testigo en las primeras horas. ¿No te parece, Tenka? Sí, absolutamente. Es muy llamativo. Y lo más llamativo es que lo hayan tenido al padre y a la madre como querellante cuando el padre está en el almuerzo donde se secuestra al hijo. Lo tenían que haber dejado de ahí esperando a ver cómo investigamos y no tenerlo como querellante. Como bien decía ella, puede dejar de ser querellante y va a ser imputado, pero por lo general lo que se acostumbra es no tenerlo por querellante en la medida que esté dentro de la posibilidad de imputación. Claro, a ver. Hay algo muy fuerte. El hijo del padre, uno de los hermanos de Logan, dijo, investiguenlo. Sí. Que caiga quien tenga que ver. Que caiga quien tenga que ver. Que caiga quien tenga que ver. Investíguenlo. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué lo llevó? Es una pregunta que nadie puede responder. Y se fue a dormir la siesta. El abogado, cuando lo entrevistamos, ¿te acordarás, Carlito? Vos estabas acá. El padre la semana pasada me dijo, el padre, no, el abogado del padre, me dijo, se fue a dormir la siesta. ¿Cómo se fue a dormir la siesta? Se fue a dormir la siesta y dejó que su hijo se vaya con tres personas que él no conocía o que él no quería porque al tío no lo quería. Entonces, ¿quién abandonó a quién? ¿El padre a su nene o los que fueron a buscar al naranja? En la hipótesis de la semana pasada. Hay que un punto absolutamente gris que evidentemente la justicia dejó pasar o el fiscal sabe algo que nadie sabe. Esta es otra cuestión. Que el fiscal sabe algo que nadie sabe y que por X circunstancia no lo da a conocer. El gobernador Valdez, el gobernador de Corrientes, hoy temprano, dijo, ya se lo llevaron de la provincia. Es como que todos se quieren sacar al nene de la jurisdicción. Ah, no, ya se lo llevaron. Que es probable, la verdad yo no lo sé. Es probable. Ahora, ¿cómo sabe el gobernador que ya se lo sacaron? No, no, son hipótesis. Es más, ninguna hipótesis tiene que dejar de investigarse. Incluso el extravío. A esta altura, que todo indica que no hubo un extravío, pero todo indica, no quiere decir que no lo haya habido de ningún modo. Pudo haber pasado, voy a decir cualquier hipótesis, que haya caído en un pozo, a veces pasa. O sea que eso no puede descartarse. Nada indica eso. Es un caso, es una analogía quizá desafortunada, pero a los efectos de que se divulgue cómo son las investigaciones. Nadie hubiese pensado que después de todo lo que sucedió en el medio, Santiago Maldonado, lamentablemente ahogado, estuviese prácticamente en el mismo lugar. ¿Y la familia Pomar? ¿O la familia Pomar? La familia Pomar estaba a 10 metros de la ruta y los investigaban en Chile e incluso le ensuciaron la memoria del pobre hombre que manejaba y chocó diciendo que estaba en tráfico de personas o temas sexuales. Recordemos que durante el gobierno de Felipe Solano o de Daniel Scioli, bueno, no, Daniel Scioli, Daniel Scioli, primer gobierno de Daniel Scioli, un auto en una curva muy cenida, dobla, se va de la cinta asfáltica a 10 metros y mueren todos los ocupantes. Murieron de inadmisión. Murieron de inadmisión. Sí, uno de las personas murió. Y rastrillaron todo. La mujer, la mamá murió. La mujer murió. Rastrillaron todo y dijeron no los encontraron. Pero se encontraron 15 días de poco, rastrillaron de nuevo porque estaba a 10 metros de la ruta. Sí, en el medio de los pastizales no habían encontrado el auto. Lamentablemente con el caso de Maldonado salvando toda la distancia, cosas distintas. También estaba en el mismo curso de agua que se había rastrillado con buzo y todo y lo terminó encontrando un baquiano. No, no, prefectura, porque insistió el juez que pese a lo que ellos pensaban que iba a decir a través de la corriente, como los sauces de esa zona tienen unas raíces que hacen una reja, por la baja temperatura el cuerpo podría haber estado más tiempo esperando para descomponerse. Perdón, y ahora se vuelve a investigar. Sí. Bueno, pero más allá de todo eso. Se vuelve a investigar. Más allá de todo eso. No me quiero meter en esa polémica. Pero digo, como hipótesis, un investigador no tiene que tener lo que se llama en criminología el sesgo del investigador. El sesgo del investigador, se ve claro en la causa a Belsunce, a Carrascoza, lo investigaron, lo llevaron a juicio, le dieron un delito a menos el encubrimiento, la Cámara de Casación le dio perpetua, la Corte lo absolvió, y después todo eso juzgan al vecino que nunca el fiscal de la causa quiso investigarlo. No tiene que cerrar la investigación en su hipótesis por qué se lo ocurre. Yo no quiero aburrir con casos de la historia, además, pero hay un caso también emblemático en la provincia de Buenos Aires, que es el cuadro pleomicidio de La Loma, donde fueron masacradas en la ciudad de La Plata cuatro mujeres. Sí, claro. Pasó detenido durante casi un año Osvaldo del Karateka Martínez, que era el novio de una de las chicas, y no tenía absolutamente nada que ver, bueno, el fiscal fue sometido un churio de enjuiciamiento por eso, y había sido un plomero la Hiena Barrios, que había de lugar y que había masacrado a toda la familia, y todo el mundo, incluso hubo marchas en contra del Karateka Martínez, hasta que alguien dijo, no, alguien dijo, no, hasta que la sangre se pudo determinar que no era coincidente con la de Martínez. Sí, por el factor. En la Argentina se investiga tan mal que generalmente las cosas se descubren por azar. El tema de este... El tema este del sesgo del investigador hay que tenerlo muy presente porque eso no justifica de ningún modo que se haya esperado siete días para sumar otra hipótesis. Justamente, es lo contrario. Debió tomarse de entrada la posibilidad como hipótesis de que haya sido secuestrado cuando pasan las horas y no lo encontrás, ni siquiera un día después. Entonces, hoy no podemos tener el mismo error del sesgo de investigación, es decir, de ninguna manera estuvo extraviado. Tiene que seguir investigándose esa línea a la vez que se investiga el secuestro que aparece como la más gruesa. ¿Qué es lo que tienen los investigadores a esta altura de la tarde a las 5.18? ¿En concreto qué hay? A ver, de acuerdo a lo que tenemos... Un nene desaparecido, primero. Obviamente, un nene desaparecido que es Loan y tampoco tiene nada certero. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de que haya ido a Paraguay, bueno, llegó la información de distintos lugares que estaba esa posibilidad, hay una alerta amarilla por parte de Interpol, mañana Bullrich se va a encontrar justamente con la policía de ese país, pero en concreto tampoco hay nada certero. Está la posibilidad de Brasil, está la posibilidad de que esté dentro de nuestro país y cuando vos preguntás y lo hablamos recién con un abogado y con el juez de la causa y lo único que hay es la prueba de olor por parte de los perros, sospechas en cuanto a las contradicciones que hubo de ellos en lo que son las declaraciones y después posibilidad más que nada de los dos hombres, estamos hablando uno es efectivo de lo que es la... Naval, perdón, y el otro es un efectivo policial que básicamente tienen el poder de poder ingerir en la causa, estamos hablando de... Pero que hay otra cosa, acá hay un policía detenido, un policía cualquiera no, un hombre con rango, jefe de la comisaría con ascendencia sobre sus subalternos, la policía por lo menos de 9 de julio, no debería ser apartada de la investigación, intervenida, bueno, pero por lo pronto apartada, o intervenida, ¿por qué no? Yo la... ¿La policía sería ser gobernador? también, pero mínimamente apartada, no puede formar parte de la investigación la policía. Pero además, hay algo muy elemental que decía Jenny, ¿sabes cómo se investigan todos los... con esto se investigan, no se decuestraron, lo primero que tiene que hacer el fiscal, pedir secuestro de los celulares de las 8 personas. Es que para determinar con quién hablaron previamente y quisieron... Al margen de los cruces de llamada, que ya casi no hay porque uno se manda WhatsApp, ya nadie llama, secuestran esto y tendrán el caso resuelto, que periodísticamente ya lo está. Ah, si bien coincido en que la prueba de olfateo de los perros no es una prueba definitiva odorífica, es un indicio importante. Sí, sin duda, pero es lo único hasta el momento certero. Por supuesto, es lo único, pero fíjate que coincide en general que no se alejó del lugar, lo identifican en un vehículo con mayor certeza, 100%, en otro de menor probabilidad. Es cierto, es un indicio. Es claro que los perros se equivocan. Es un indicio importante porque te está arrojando que el rastro olfativo de los perros no entrenados lo encuentran en ese lugar, no lo encuentran en otro lugar porque los otros autos, el mismo abogado lo dijo, el Corsa que repartía pan del defendido del colega que hablaste vos hace un ratito, Hansen, dijo que dio negativo, o sea, no es que encontrara un portobolador. y en la moto... También pone el defensor, también es cierto que son los perros manejados por esa policía casi corrupta. Bueno, hay que ver cuál es el perro porque estaban los perros de la provincia de Buenos Aires. No son perros de ese lugar, los perros que están entrenados son siempre de otros lugares porque no hay en Pueblo. El tema de los olores de los perros es algo muy poco tangible. Es verdad que no es prueba... No es el olor del perro, es la reacción del perro interpretada por quien lleva al perro. En el juicio oral se cae eso. Eso se cae seguro. Eso solo, ¿no? No, eso, yo coincido en que hoy como estamos viéndolo en lo que tenemos en las noticias, esa única prueba no sería suficiente para una condena. Exactamente. Ahora, si vos le sumas otras pruebas, el cúmulo de indicios en la jurisprudencia y en la ley hace que un tribunal pueda tener una convicción y es suficiente para una condena o para una absolución. Ahora, lo que llama la atención es que, por ejemplo, la cámara GESEL a los nenes, básicamente ellos determinan que Logan fue hacia el lugar donde estaban las naranjas, que es muy distinto, por ejemplo, a lo que manifiestan los perros de estos 80 metros básicamente alrededor de la casa. Entonces, estamos hablando de niños que son muy pequeños, estamos hablando de 5 a 10 años. Y cómo los interrogaron. Y cómo los interrogaron y demás y lo tarde que se hizo esa cámara GESEL, pero hay que tener en cuenta también que ahí es una controversia que se da al momento de la investigación. Vamos al inicio otra vez. Jueves, 1 de la tarde, 1 y media, no está claro el horario, sabemos que el último llamado es 2 y media, ¿no? Sí. Que ingresa al teléfono de la tía Laudelina entre las 2 y media de la tarde. Vamos a suponer que esta comida que está acá arranca a la 1. Creo que coincide en la mayoría. Vamos a suponer que había un plan para secuestrar a Loan. ¿Qué es lo que creen los investigadores? El plan para secuestrar a Loan requería entonces algún momento distractivo. Porque, ¿por qué habrían de simular una comida si no? ¿Qué se van a poner a comer y se sacan fotos? ¿Van a cometer un delito? Oche, vamos a poner primero morfemo. Es raro, puede ser la foto de Alberto Fernández. claro, bueno, y nos sacamos una foto rarísimo. Salvo que esto haya sido una cuestión distractiva para confundir y que no todas las personas que estaban sentadas en esa mesa conocían el plan. Hay dos que conocían el plan del secuestro, ¿de acuerdo? por eso están detenidos. O no, si no, no están detenidos. Hay dos que conocían el plan del secuestro. Ahora, esto es absolutamente inverosímil, inverosímil, porque no tiene, se da de patada con el sentido común, que estén comiendo ocho personas para sustraer a un nene y las únicas dos que están detenidas por la sustracción del nene no tienen relación con el nene. Es raro. Es rarísimo esto. Debería estar detenida o imputada alguna persona que acercó el nene a ese lugar porque el nene vivía ahí, no. Iba con habitualidad a ese lugar, no tampoco. El padre y la abuela. El tío, el tío tenía relación con el nene, el político, no, la de que repartía pan, tenía relación con el nene, no lo conocía. El otro, el fierrito, el que se robaba acá, tenía relación con el nene, no, tampoco. Es que no veían el nene hace mucho porque el nene... pero ni siquiera no tiene ningún parentesco. Si los principales sospechos son el militar y la esposa. Pero alguien tiene que haber entregado el nene. Y el padre y la abuela. No, pero es que... Si se que no llevan. Porque no... Y la abuela tiene conexión con esos dos. Porque... No era la prima, incluso, o tía, o no sé qué. Pero dejame, Adrián, con este razonamiento. Si es que... Si es que este matrimonio, Victoria y Pérez, Calleaba y Pérez, se llevan al nene al Chaco para venderlo, por eso están detenidos. Pero están detenidos por eso. Se lo están acusando por eso. Sí. Es absolutamente inverosímil que no haya nadie que le haya acercado al nene. Porque ellos no lo conocen al nene. Claro. No fueron a buscarlo, a sustraerlo a la casa. Fueron a otro lugar. Totalmente. ¿Quién acercó al nene? Acá esto está faltando. Los investigadores no pueden tener detenidos a dos personas sin alguien que lo haya acercado al nene. Claro, está claro. A ver, el tío político lo puede haber acercado si dice el papá que no tenía ni relación, ni se llevaba con el tío. La del pan y el otro, el otro changarín, fierrito, que andaba robando vaca, puede haber acercado al nene. Creemos que tampoco porque no los conocen. Sin embargo, todas estas personas están detenidas y las personas que podrían haber acercado al nene forman parte de la querella. Es raro. Es raro. Yo no estoy acusando al padre, pero a mí me llama la atención. A mí me llama adicción, no a la abuela. Básicamente, que más allá de que estén como la querella, son todos sospechosos. Bueno, o salvo... Para nosotros. O salvo que estas personas no se lo hacen. No, la justicia no te dice. Bueno, pero... Bueno, pero la hipótesis es que si vos es espectacular, de verdad, es como el cohecho. Necesitas a alguien que dé la plata y a alguien que la reciba. Acá se lo lleva y nadie lo entrega. ¿Cómo hicieron? De otro modo, hubiera sido una emboscada. ¿Y van a aprovechar en esa situación? Sí, bueno, pero había denunciantes. Es forzada. Es un hipótesis muy forzada. Además, el delito de trata es un delito... A ver... No funciona así. Claro, yo no quiero hablar entre delitos ordinarios y extraordinarios, pero quiero trazar una diferencia. Un robo al goleo, vas a la verdulería y le robás al verdulero. Horrible. Es un robo atropellado, atolondrado, ¿está bien? Estos sellos son delitos mucho más sofisticados. No, no suceden así. Son todos armados. Claro, requiere planificación, premeditación, requiere una ingeniería. Por supuesto. Si no vas a ir por la calle y te vas a levantar un pibre. Claro, ah, mirá. Me meto en el auto. No es así. No funciona así. Bueno, por lo menos, corríjame, doctores. No, no, totalmente. No funciona así. En todos los casos hay una pareja, generalmente hay una pareja, en los casos de trata de menores, siempre interviene una pareja, una tercera persona y hay un entregador, necesariamente. bien, el entregador tiene que conocer al entregado. Sí, claro. Y acá, ninguna de las personas que están detenidas conocían al nene, salvo el tío político, pero prácticamente hay una relación muy distante. De hecho, los familiares dicen, no, yo sospecho del tío. Ahora, ¿por qué el papá lleva a Loan ese día a comer y no lleva a otro nene, otro de sus hijos? ¿Por qué? Y la respuesta está en la pregunta que hiciste. ¿Por qué? Se supone que lo que dice la abuela en ese video que se conoció es que ella lo había invitado porque hacía mucho que no lo veía y que le había pedido al padre justamente que lo lleve por esto que te decía que iba hace mucho tiempo atrás con los hermanitos y que el padre accede a llevarlo. Eso es lo que dice la abuela en ese famoso video que se conoció a través de las redes sociales que estaba hablando con un colega allá de la zona. ¿Y por qué desaparece ese niño o uno de los otros cinco? Porque había otros, exactamente, eran seis. Por último, una pregunta más a cada uno. ¿Y Soto crees que se va a conocer la verdad o no? Es posible que se conozca la verdad. Vos hiciste el caso diferente, bueno, de Maldonado. Se encontró por insistencia de los prefectos pero hasta ese momento estaban todas las hipótesis que se ocurren. Esperemos que haya otro desenlace acá. Esperemos que haya otro desenlace acá. Claro, pero a tanto tiempo es feo ser pesimista con... Se trata de un nene. Lo pienso y me estremece la piel. Pero la realidad es que la posibilidad que aparezca con vida son cada vez menores si es que existen. Ahora, bien, puede ser y vos decís muy bien que esto sea un error de la investigación y efectivamente no haya sido un secuestro y trata. Aunque hay que investigarlo a fondo eso. Pero, ¿qué te dije recién respecto del sesgo? ¿Y si estaba perdido? ¿Y si el ratichaje fue malo como fue tantas veces malo? Gracias, Fernando.